Soy el fruto de aquel árbol, tenemos sus ramas, voy cerca del cielo Para darme vida, y todos mis manelos, carisma, su rama, con su sombra Poco a poco fui creciendo, bendita la hoja El que miro y quiero Quiero a ti, mi querido padre, que siempre tu mano me das con firmeza Caen tu cabellera, las miles reflejan, tu mirada es triste Pero siempre voy a crecer Que mi juventud te llene de amor, pídate doy Viejo estoy agradecido de ti Si tienes mi corazón te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Que por mucho tiempo cuidaste de mi No se tiene nombre, cuando no hay un padre Todo ese orgullo, me lo diste a mi Yo quiero a ti Yo quiero a ti Yo quiero a ti